El Pleno de los Barrios ha aprobado por unanimidad ayer en su sesión ordinaria del mes de julio la propuesta de Alcaldía de instar al Ministerio del Interior que instale un sistema de cámaras y videovigilancia en la desembocadura del río Palmones y a lo largo de la playa para evitar episodios del narcotráfico en esta zona del municipio barreño. Creemos que en prevención del futuro es importante la instalación de cámaras y de videovigilancia y la ampliación del personal que debe estar al servicio de precisamente la fuerza y la posibilidad del Estado. Realmente lo va a recibir quien tiene las competencias en nuestro municipio. Creemos además que es una petición unánime de la ciudadanía de Palones y por lo tanto la propuesta que les traigo es primero echar al Ministerio del Interior del Gobierno de España a través de la delegación del Gobierno de Andalucía a la instalación del sistema de cámaras y videocámaras de desembocadura del río Palmones y la playa de Palmones. Segundo, solicitar al Ministerio del Interior del Gobierno de España más efectivos y medios técnicos que económicos a lucha contra el tráfico de drogas en el término municipal o en el sistema de montes en el Palmones y el tercero de apelado a la situación de la delegación del Gobierno de España en Andalucía. Este punto fue presentado en los asuntos de urgencias por parte del alcalde Jorge Romero y tuvo el respaldo de todos los grupos municipales de la corporación. Otro de los puntos que salió para adelante fue la propuesta del Partido Popular de homenajear a Miguel Ángel Blanco, concejal popular asesinado por la banda terrorista ETA en 1997 con una calle en el municipio barreño. Esta propuesta salió para adelante con el apoyo del Partido Andalucista, Partido Socialista, Partido Popular, los barrios si se puede y pida, pero con la enmienda de que la decisión de ponerle una calle a Miguel Ángel Blanco se traslade a la Comisión de Vecinos para que sea ésta la que tome esta decisión. Una propuesta similar fue la que presentó el Partido Socialista en asuntos de urgencias, pero en esta ocasión para que en un espacio público del municipio lleve el nombre de Pedro Cerolo en reconocimiento a su lucha en favor de la igualdad. Esta iniciativa del Partido Socialista será trasladada también a la Comisión de Vecinos que se reunirán en septiembre y en ella se tomará la decisión. También se aprobó la propuesta de Alcaldía sobre la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI el 28 de junio del 2017. Otro de los puntos que se aprobó en pleno fue el acuerdo de iniciación del trámite de aprobación proyecto de actuación de conexión provisional de la subestación Isla Verde desde la subestación Cañuelo y línea de Pinar Estrecho Menacha hasta el mallado en subestación Cañuelo en el término municipal de los barrios presentada por Endesa Distribución Eléctrica.